¿Cómo es mi familia? ¿Cómo estoy? ¿Cómo? Aterrorizada. El señor está de hecho en la madrugada. Nosotros pasábamos y estaba en su maquinita. Pues de hecho ahí lo mataron en su maquinita trabajando. La potra ahí está, él en su maquinita trabajando, el niño cortando las cebras. Esas eran sus armas de ellos, su máquina y sus tijeras para trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la prueba está en que no entró ninguna arma ni nada. Ese señor vino a que, ese era muchacho, ese vino a que le rezara a mi hermana. Porque ya venía curada a ella. Ella cura a mi hermana, curada porque no se me nació. Ella, vino ese muchacho para que le rezara. Era su, era su, era su, ella su madrina, ella. Y ese muchacho era del mesquitillo. Ese muchacho también le tocó.